La Policía Nacional capturó por orden judicial al presunto homicida alias Puñaleta. Esta persona sería el señalado de asesinar a John Freddy Maurello el pasado 30 de enero de 2023 en el municipio de Simití, sur de Bolívar, en la vereda La Mojarra. El coronel de la Policía Nacional, Luis Cubillos Cancelado, comandante del Departamento de Policía del Madena Medio, expresó que esta persona sería judicializada por la Fiscalía General de la Nación. Sí, el pasado 31 de enero logramos la captura de un delincuente en el municipio de Simití. Esta persona había cometido un hecho de homicidio a principios del mes, a finales del mes de enero, específicamente el 30 de enero. Se logró esclarecer este hecho que enlutó a la población del municipio de Simití. La recolección de las pruebas fueron gracias a los investigadores de la Fiscalía, quienes a través de entrevistas y otros elementos dieron con la captura de esta persona. La captura fue a través de nuestra Fiscalía General de la Nación, un trabajo coordinado con ellos y a través de toda la recopilación de pruebas, testimonios, se logró la judicialización de esta persona y lograr la ubicación y la captura de este delincuente. El hombre fue enviado a la cárcel por un juez de la República. Las autoridades anunciaron la importancia de brindar información cuando se registren estos casos.